¿Qué tal? Buenas noches a todas las personas que en este momento se están incorporando a través de este Facebook Live. En estos momentos me encuentro de nueva cuenta aquí en el Hospital General de Tehuacán, lugar donde hace aproximadamente dos horas se registra el ingreso de una ambulancia de Ajalpa, quien en el interior viajaba una mujer de nombre Guadalupe, de tan solamente 37 años de edad, la cual se encuentra lesionada por proyectil de arma de fuego. Su calidad de salud es grave, es lo que nos han referido el personal, asimismo paramédicos, quienes llegaron hasta la colonia Soledad del municipio de Ajalpa, lugar donde alrededor de las 6, 7 de la noche se registra una movilización por parte de elementos de la policía municipal. Ojalá y me pudieran ayudar a compartir este en vivo para que más personas conozcan parte de este contexto que se generó allá en el municipio de Ajalpa. Pues lo que fue todo el libramiento por parte de agentes de tránsito municipal, pues bueno, estuvieron cerrando la vialidad derivado a que una ambulancia de Ajalpa con torreta encendida venía en camino al Hospital General, pues traía a Guadalupe de tan solamente 37 años de edad con heridas de gravedad producida aparentemente por una escopeta. La información que tenemos recabada ya desde este lugar es que en la colonia Soledad de Ajalpa murió un hombre identificado como Roberto de tan solamente 39 años. Aparentemente son pareja, los cuales pues bueno, todo se deriva por una herencia. Imagínese usted hasta dónde llega esta situación cuando las personas pelean por una herencia y esto sucedió en Ajalpan, lugar donde pues un hombre pierde la vida de tan solamente 39 años y una mujer que se encuentra en la sala de urgencias del Hospital General, pues se debate entre la vida y la muerte. Presuntamente fue una pelea por herencia, es lo que nos han comentado. Ya en el lugar donde falleció esa persona se encuentra el personal de la Fiscalía General del Estado, quienes serán los encargados de realizar las diligencias correspondientes. Obviamente el área se tiene que acordonar para obviamente evitar manchar y alterar la escena del crimen. Asimismo, recabar cada indicio, en este caso pues embalar el casquillo en dado caso del que se haya utilizado para esta, pues de alguna otra manera llamarlo como un asesinato, un homicidio por pelear una herencia. Pues es la información que queríamos ampliar con todos ustedes que se están conectando a través de este en vivo. Muchísimas gracias. En las cámaras nuestro compañero Pablo Espinosa. Quisimos llegar hasta este punto para poder brindarle la información que ya se ha generado conforme a toda esta situación. Pues de alguna otra manera en el municipio de Ajalpan, para ser más exactos, en la colonia Soledad, pues bueno, puso a los vecinos en alerta saber qué es lo que había pasado, porque un hombre se encontraba muerto y una mujer gravemente herida. Pues este es el contexto. Ojalá y pudiera compartir usted este en vivo. Y pues bueno, tras una discusión aparentemente con uno de sus familiares, se está señalando directamente a el cuñado de la persona que falleció, hermano de la mujer que se encuentra en este lugar, quien fue el autor de herir a los dos y que falleciera en el lugar uno de ellos. Vamos a recabar obviamente más información para posteriormente a través de la nota escrita poder llevarle una información más amplia de lo que ya le estoy brindando en este momento. Sin embargo, queríamos comentar este desarrollo de la información que se ha generado hasta este punto. Lamentable situación que se generó ahí en el municipio de Ajalpan. Pues yo voy a finalizar este en vivo. En verdad, muchas gracias a las personas que se conectaron. Voy a seguir muy al pendiente de la información y agradezco a cada uno de ustedes. Siempre es un gusto y un placer para un servidor Charly Vásquez poder saludarle a través de los diferentes envíos. En las cámaras, Pablo Espinosa. Buena noche.